Y tal como la comunidad lo había solicitado, ahora Enlace Noticias también tendrá su emisión al mediodía durante los fines de semana. Bajo la dirección de Yanis Rueda, Pedro Severiche junto a su equipo periodístico y de producción realizarán las jornadas habituales los sábados y domingos para llegar con información de nuestra ciudad en las acostumbradas emisiones con las que diariamente se emita a los hogares barranqueños. 12 del mediodía con repetición a la 1 y 30 y de 9 o 6 y 30 con repetición a las 10 de la noche serán las emisiones de Enlace Noticias fin de semana, desde donde estaremos atentos al llamado de las comunidades para exponer sus necesidades y denuncias y de igual forma prestos para dar a conocer oportunamente lo que sucede en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Seguimos innovando en nuestros espacios desde Enlace Televisión para Barranca Bermeja y ahora este nuevo espacio nos permitirá estar más cerca de ti con las noticias que usted quiere ver.